No es tan conocido fuera de México como el cartel de Sinaloa, ni tiene un jefe tan famoso como el Chapo Guzmán. Pero el cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo narco más importante del continente. A comienzos de siglo, el grupo más temido de México eran los Zetas, conocidos por sus tácticas sanguinarias. Para contrarrestarlos, en 2017 el cartel de Sinaloa creó a los Matas Zetas, una organización que cumplió con su objetivo con mucha eficacia. Cuatro años después, ese grupo armado se independizó y formó el cartel Jalisco Nueva Generación. Liderado por el mencho Nemesio Ceguera Cervantes, que es hoy uno de los criminales más buscados por la DEA. La recompensa por su captura asciende a 10 millones de dólares. Se estima que es responsable de 10.000 homicidios al año. Es el 25% de los que se registran en México. Por eso la DEA lo tiene en la mira, y el año pasado arrestó a 600 de sus integrantes. Entre ellos, los dos hijos del mencho, que como a tantos otros narcotraficantes buscan golpearlo en su punto débil, la familia.